... Estamos de vuelta, ahí veíamos en esas imágenes la presentación que hizo ayer la plataforma de profesionales del arte contemporáneo de Córdoba, una plataforma que se ha creado recientemente y que ayer hicieron su presentación y mañana estarán con nosotros aquí en el programa también hablándonos acerca de esta plataforma, del funcionamiento que va a llevar. Pero ahora vamos a continuar con la última entrevista ya de la mañana, nos acompaña, decía hoy que tenía una, aquí vamos a tener una mañana musical porque nos acompaña un cantante que perteneció a la edición número 7 de Operación Triunfo, está con nosotros Ángel Capel. Buenos días Ángel. Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Ángel, como decía, salió de esta, estuvo en esta séptima edición de Operación Triunfo y ha elaborado ya su primer disco y va a estar esta semana, concretamente mañana, aquí en Córdoba, en nuestra ciudad, presentándonos este disco. Sí, estaremos en la Sala Góngora Café, aquí en Córdoba, a partir de las once y media de la noche, entrada libre para quien quiera ir y nada, espero que vaya muchísima gente, que Córdoba me reciba muy bien y lo pasemos genial. Este disco, titulado Solo pienso en ti, ¿qué has querido introducir en este disco, qué has querido transmitir a todas las fans? Bueno, como siempre digo, para mí es muy importante que las canciones, que la historia de las canciones puedan ser reales, que la gente que la escuche se sienta identificada con la canción, que diga, mira, pues esta historia me ha pasado a mí, o me está pasando, me puede pasar, yo creo que para mí eso es muy importante, que otros cantantes tienen en cuenta otras cosas, yo creo que para mí es importante que la gente vea una historia real dentro de la canción y bueno, eso es lo que hemos intentado buscar en este disco, sobre todo. Un disco que está ya a la venta y que va a comenzar la gira de conciertos, ¿no? Sí, mañana, como bien has dicho, estamos aquí en Córdoba, en la Sala Góngora Café, el día 26 estamos en Málaga, en la Sala París 15 y el día 31 en Sevilla, en la Sala Bosch, de ahí de Sevilla. Comienzas, ya supongo que habrás hecho también algún otro concierto, ¿no? Sí, 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 hicimos la presentación el año pasado en Almería, la presentación del disco, que yo soy de Almería de allí, y bueno, hemos estado en Málaga, el verano pasado, Torro, Belén Málaga, Huércalo Vera, luego en Huelva, en diferentes sitios, sobre todo, bueno, después en octubre estuvimos en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona, y bueno, muy poco a poco, pero trabajando con mucha constancia. ¿Cuál ha sido? ¿Ha llevado mucho trabajo, mucho tiempo elaborar este primer disco, Ángel? Bueno, como bien dice, era mi primer disco, era una experiencia totalmente desconocida, ¿no? Tenía muchísimas ganas y muchísima ilusión en meterme en el estudio y ponerme a grabar todas las canciones del disco y, bueno, un campo nuevo, una experiencia nueva, única, que nunca se me olvidará, por supuesto, y bueno, fueron cinco o seis meses, que bien recuerdo, y no olvidar es para mí de muchísimas horas dentro del estudio, de ver verdaderamente el sacrificio y el trabajo que tiene hacer un disco, que mucha gente, entre los que me incluyo, no lo sabe, yo no lo sabía, ahora es el trabajo que conlleva, y bueno, la verdad que muy contento y muy ilusionado, sobre todo por el resultado final y por la gente que lo ha adquirido y que tiene esa ilusión y esas ganas también, como yo, de sacarlo adelante. ¿Qué podrías comentarnos de esa etapa a la que tú bien has recordado ahora, que estuviste en la Academia de Operación Triunfo? Bueno, recordar sobre todo que ha sido la plataforma que me ha dado a conocer y que, entre otras cosas, me ha ayudado a tener este disco, a que me conocieran y poder grabar este disco, y sobre todo ha sido un programa que me ha dado muchísimo musicalmente hablando, unos profesores que nunca volveré a tener, triste, pero la verdad no volveré a tener porque ellos están en diferentes puntos de España o del mundo, y sobre todo compañeros y amigos, muchísimas amistades y mucha gente conocida a la cual respeto y admiro muchísimo. Unos meses muy intensos, ¿no?, los que se viven en la Academia. Demasiado, sí, sí, estás encerrado sin televisión y sin varias cosas que tienes en tu ámbito diario y es complicado, pero bueno, te acabas acostumbrando. Es importante por todo lo que aprendes y no porque se aprende a un paso muy rápido. Sí, sobre todo eso. Son tres meses muy, como diría, un curso intensivo, ¿no? O sea, tienes que estar dando clases diariamente de lunes a lunes y, bueno, pero se agradece. O sea, es duro, pero al final cuando sales de ahí es cuando verdaderamente valoras lo que has aprendido dentro y lo que te han enseñado y lo que te han dado por tener simplemente una voz para cantar, ¿no? Como bien decía, antes de salir de la Academia no te podía imaginar que grabar un disco, que en este caso el primer disco, fuera tan complicado, no tuviera tanto trabajo. Sí, bueno, yo creo que todo el mundo, el que no está metido tan de lleno en el mundo de la música, tiene esa curiosidad, ¿no? De saber cómo se grabará un disco que parece tan pequeño y tan fácil de hacer, ¿no? Pero en verdad ya no solo la hora de que uno pone la voz, sino la hora de guitarra, de batería, de bajista, de teclista, de técnico, o sea, es un trabajo bestial. Y eso no se ve, ahí no se ve, ahí solo se ve cuando lo meten en el coche, en el reproductor, y se escucha la música, suena muy bonito, pero la verdad es que tiene un trabajo muy, muy, muy grande. En cuanto a la elaboración de las canciones, ¿has elaborado tú alguna de las que están en el disco? No, de momento no he tenido la suerte de componer, quiero aprender, pero bueno, siempre he tenido la última palabra en la elección de los temas, ¿no? Y bueno, tuvimos una criba de, si bien recuerdo, de unos ciento y pico de temas, y de esos ciento y pico pues se fueron seleccionando por un bloque, y al final quedaron estos doce que han sido los que salieron en el disco, y bueno, muy contentos y felices de que hayan sido esos. Y temas que hablan del día a día. Sí, sobre todo del día a día y del amor. Yo soy una persona que me gusta mucho el género romántico, ¿no? Soy de cantante latinoamericano, Luis Miguel, Fonsi, y me gustan las historias de amor muchísimo, y bueno, la gran mayoría de las canciones son amor, desamor, desencuentro. Hay también alguna canción, una canción que habla de la tierra, de Andalucía, que también quería, en mi primer disco, hablar un poquito también de mi tierra, también de la voz, de la importancia de la voz, y bueno, un poquito de todo. Yo creo que la gente que compre el disco, quiero que vea esa diversidad en varias facetas, ¿no? Balada, medios tiempos, algo más rockero, así que un top para que la gente no se aburra, ¿no? Un poco de todo. Con la gira de conciertos, que ya has comenzado, ya has estado por gran parte de Andalucía, ¿vas a seguir también, por lo que nos has comentado en los próximos meses, no? Sí, 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 ahora estamos trabajando de cara al verano, sobre todo, para ver si este verano hacemos alguna gira por Andalucía, o por donde nos llamen, ¿no? Y bueno, estamos de promoción de cara a eso, sobre todo, también hemos grabado ahora el segundo videoclip, del segundo single, que es Tierra Sin León, y lo hemos grabado ahí en Málaga, y bueno, trabajando, trabajando muy duro y con mucha ilusión, sobre todo, porque si no, no podríamos salir adelante. Yo creo que la cosa está complicada, pero yo creo que con trabajo y sacrificio y con ganas como la que tenemos nosotros, puede salir todo adelante, ¿no? De este videoclip y me vamos a ver ahora unas imágenes, que nos las habéis traído para que nuestros espectadores puedan comprobar las que estamos viendo imágenes, pero ahora, después de la entrevista, lo veremos completo y escucharemos la música. Supongo que te habrás planteado también, además de esta gira por Andalucía, que habéis comenzado a salir de las fronteras de Andalucía, ¿no? Sí, bueno, a mí me encanta, me encanta. Como bien te he dicho antes, hemos estado en Madrid, hemos estado en Barcelona, hemos estado en Zaragoza, y bueno, quiero ir sobre todo por el Levante, quiero ir a Valencia, quiero ir a Alicante, porque también tengo mucha gente allí que admira la música, mi música, que me respeta sobre todo y que quiere seguir este proyecto adelante. Yo creo que es muy interesante, pero bueno, en el momento estamos centrados aquí en el sur, que es donde tenemos ese empuje, sobre todo de la radio andaluza y de las televisiones andaluzas, y vamos a ir para adelante con ello. A pesar de que corre un tiempo complicado para todo, también para el mundo de la música, sabemos que todas las historias están sufriendo esta crisis, pero aún así se presenta un año bueno, ¿no? Bueno, espero que haya trabajo, ¿no? Que por lo menos trabajemos, tanto los músicos como yo, yo creo que todo el mundo quiere trabajar y bueno, estamos en un proceso de eso, queremos hacer una buena promoción ahora en primavera para que de cara al verano salga ese trabajo y tengamos un verano, ojalá, y Dios quiera, movido, ¿no? Ojalá. Este videoclip de Tierra sin Leí, de Tierra sin Leí, lo habías grabado en Málaga. En Málaga, sí, sí. ¿En qué lugares de Málaga? En el Rincón de la Victoria y en la Cala del Mora. Sí, estuvimos allí dos días de grabación y bueno, la verdad que fue muy emocionante porque era el segundo videoclip, el primero lo grabamos en Almería, que es el primer single, Solo Pienso en Ti, y bueno, ya no era tan nueva la experiencia, pero también fue muy bonita y siempre con la duda de qué pasará, qué pasará, porque la grabación de un videoclip también tiene lo suyo, ¿no? Y bueno, lo pasamos genial. Lleva su tiempo, ¿no? Sí, sí, lo pasamos genial, la verdad que lo pasamos muy bien. ¿Vas a grabar también algún otro videoclip de los distintos temas? Bueno, ahora mismo estamos, como te digo, recién con la promoción del segundo single, que es Tierra sin Leí, y supongo que de cara a verano, mayo, junio, intentaremos grabar el tercer single, que estamos mirando a ver cuál puede ser posible, y supongo que sí, supongo que sí lo grabaremos a veces. Espero que sea también aquí en Andalucía, me siento muy identificado. ¿Dónde toca la hora, lo sabéis? Bueno, no lo sé, no lo sé. Me siento muy identificado con la tierra, estoy muy orgulloso de ser Andalucía, y me gusta sobre todo que la gente vea lo bonita que es esta tierra, ¿no? Al igual que estoy muy contento de que Córdoba siga adelante con lo de capital de… Con la capitalidad cultural. Con la capitalidad cultural, que estamos muy orgullosos, y esperemos que todo salga bien y que se haya elegido, ¿no? Esperemos que… Siempre lo decimos nosotros también, hablando de este tema, que el hecho de que gane Córdoba va a ganar también Andalucía al mismo tiempo, porque se va a promocionar toda Andalucía, no va a ser algo único de Córdoba, sino que va a ser importante para toda nuestra tierra. Sí, sí, yo creo que dentro de estos tiempos que corren sería un impulso muy grande, no solo para Córdoba, hombre, sobre todo para Córdoba, pero para Andalucía también, por el turismo y demás, así que yo creo que todos debemos apoyar esa candidatura y seguro que todo sale muy bien, ya verás como sí. Ángel, para que nuestros espectadores que nos están viendo los animemos a que mañana acudan a este concierto en el Góngora Gran Café a las 11 de la noche, hemos dicho, mañana viernes, pues Ángel nos va a hacer una interpretación aquí en directo, nos va a cantar un trocito de una canción, está con nosotros también el guitarrista Antonio Soto, bienvenido, y vamos a escucharlo ahora para que demos ganas a nuestros espectadores de que mañana acudan a ese concierto. Vamos a cantar, como bien has dicho, un trocito del nuevo single de Tierra Sin Ley, y bueno, dice así. Tras las paredes del bar, olvide tu amor, mil besos de óxido y sal, y un corazón entre los mapas del viento, extravíe tu olor, mezcla de brisa y pasión, donde a veces yo me pierdo, y un yo lejos. Hay una tierra sin ley, y de lunas nuevas donde el milagro de amar es diferente, hay un lugar en tu piel, y donde mis alas pueden volar y volar, y tú no me sueltes. Un trocito, que la gente se anime y venga mañana al Café Góngora, que vamos a pasar un rato muy divertido, sobre todo esa cercanía y esa calora que de Córdoba, y que lo pasaremos genial, estaremos ahí dándolo todo. Ya verás como sí, que van a ser muchos los cordobeses que pasen mañana a ver ese concierto. Ángel, pues os agradezco a todos mucho que nos hayáis acompañado, mucha suerte en esa gira de conciertos. A vosotros, muchísimas gracias. Y con este nuevo disco también, que está siendo todo un éxito. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, a vosotros. Y vamos a despedir nuestro programa viendo el videoclip completo de este single Tierra Sin Ley. Así que con ello nos vamos a poner punto y final, y como les digo, mañana estaremos de nuevo aquí con ustedes a las 10 de la mañana. Así que veamos ahora este single Tierra Sin Ley. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Tras las paredes del mar, olvide tu amor, mil besos de óxido y sal Y un corazón entre los mapas del viento, extravia tu olor, mezcla de brisa y pasión Donde a veces yo me pierdo y huyo lejos Hay una tierra sin ley Y de lunas no hay pasión Donde el milagro de amar es diferente Hay un lugar en tu piel Donde mis ainas pueden volar y volar Tú no me sueltes En esa orilla de abril Donde nace el sol Yo sin querer te pedí Yo sin querer te pedí Implorando a Dios En un rincón de mi llanto Enterra el temor Junto al rumor De tu adiós En mis lágrimas de barro Y oro blanco Hay una tierra sin ley Y de lunas no hay pasión Donde el milagro de amar es diferente Hay un lugar en tu piel Donde mis alas pueden volar y volar Tú no me sueltes Y aunque vuelva a caer Manténme intacta mi fe Tú agárrate fuerte a mi mano Y aunque vuelva a perder Seguiré siendo fiel En esta tierra sin ley Sin ley Hay una tierra sin ley De lunas no hay pasión Del milagro de amar Es diferente Hay un lugar en tu piel Donde mis alas pueden volar y volar Tú no me sueltes